KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Lanzarrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y cuando el futbolista más célebre de tu país sale a decir en Televisión Nacional que no piensa jugar en el equipo local que lo acaba de fichar porque recibe amenazas contra su vida y su familia, pues que ya, es que tu país ha tocado un nuevo fondo. Ayer temprano por la mañana en una entrevista con América Noticias desde Brasil, Paolo Guerrero mostró los mensajes que le habían llegado a su madre, la célebre Doña Peta. En los mensajes inicialmente pedían una cuota para que no le pase nada durante su estadía en Trujillo y con el pasar del tiempo pues subieron de tono las amenazas, se atribuían asesinatos, secuestros. La hipótesis policial es que detrás de los mensajes se encuentra la organización criminal Los Pulpos de Trujillo. Lo alucinante es que esto está tan normalizado que antes de acudir a la policía, como buen peruano Paolo sabe que no iban a hacer nada, le pidió el consejos a Cuevita y Cuevita le dijo, no, tranquilo, yo te voy a chalequear. Obviamente eso no era suficiente. Entonces luego, ayer, el abogado de Paolo, Julio García, confirmó que se habían contactado ellos con miembros del gabinete Otárola. Y como toda respuesta, el ministro del Interior, Víctor Torres, les recomendó que contraten seguridad privada. Pero la cosa ha ido escalando porque el abogado de Paolo también detalló que César Acuña y su hijo Richard, que es el actual presidente del equipo, conversaron con el premier Alberto Otárola y con la presidenta Dina Boluarte sobre el tema de la seguridad del futbolista. Por la tarde de ayer, Otárola anunció que la familia de Guerrero tendría a disposición la protección de agentes policiales como los 33 millones de peruanos, o sea, lo mismo que nada. Pero quizás el momento más negacionista de la jornada fue protagonizado por Richard Acuña, cuya familia manda en Trujillo de una forma u otra hace 15 años, que son los mismos 15 años en los que esa ciudad se ha convertido en la ciudad de la eterna balacera. Bueno, el hijo de Acuña dijo, creo que jugar en Trujillo es lo mismo que jugar en Lima con respecto a la inseguridad. No puedo considerar la inseguridad como motivo de fuerza mayor. Con sus declaraciones, Paolo Guerrero está descartando jugar en el fútbol peruano. Pero lo increíble es que hay un sentimiento parecido en un sector de la opinión pública que cree que Paolo está buscando excusas para no jugar y pasan por agua tibia la situación de toda la región La Libertad. Una situación en la que también hay que decirlo, Paolo Guerrero es un privilegiado. Este es un problema que se viene agravando hace décadas ya, pero cuando le pasa a algún famoso, pues allí recién se mueven los distintos niveles de gobierno. Para que los que no vivimos en Trujillo podamos entender de qué estamos hablando, conversamos con Óscar Paz, co-director del medio trujillano sobre el rastro. Óscar, ¿es lo mismo Trujillo que Lima a nivel de inseguridad? Como dijo Richard Acuña, ¿cómo ha evolucionado la violencia en tu ciudad? Antes, en los 90, existía un problema severo de pandillas y las organizaciones criminales eran contadas. Pero eso cambió en los 2000. Las bandas comenzaron a extorsionar primero a los transportistas urbanos y hasta les quemaban sus buses. Hoy se calcula o se estima que el 90% de transportistas en la libertad pagan cupos a las bandas, que son muchas y han recaudado millones en los últimos años. Obviamente esta situación acarrea otros delitos conexos como el sicariato. La situación cada vez está peor, porque ya no son solo los transportistas, sino también son los negocios, por más chiquitos que sean, incluso bodegas pagan cupos y también las mismas viviendas. Hace un par de semanas la policía tenía el registro de 242 extorsiones, pero lógicamente esa cifra no es real, porque todos los días hay testimonios de gente amenazada, solo que muchos prefieren pagar y no denunciar ante la policía. Además, el otro gran problema que siente la población es el sicariato. Ya van más de 40 asesinatos en lo que va del año y en el 2023 se cometieron más de 300 homicidios con arma de fuego. La impunidad es total, y a tal punto que el año pasado incluso se metieron a un centro comercial a disparar. ¿Y esto cómo afecta la vida cotidiana? Si bien los homicidios por ajustes de cuentas van dirigidos a personas vinculadas a estas organizaciones. Esto se está ocurriendo en centros comerciales, en restaurantes, incluso en parques donde están jugando los niños. Pasen la noche, pasen las tardes, incluso en las mañanas. He escuchado testimonios de muchas personas que prefieren quedarse en casa, que prefieren no salir a dar una vuelta. Hay mucha gente desistiendo de poner un negocio, o si lo tenían, han cerrado por temor a las amenazas. Eso está pasando en Trujillo. Es una pena, siendo una ciudad tan bonita, con tantos atractivos y con gente muy afectuosa. Pero ni siquiera quedarse en tu casa te protege, ¿verdad? Es cierto. Ahora las casas y los negocios también pegan stickers en sus fachadas. Y no es algo que siempre ocurrió. Pero antes lo que se observaba es que estos stickers los utilizaban los vehículos, los taxis, los ómnibus. Pero hoy las casas y los negocios también los están usando. Esa es una verdad que no se puede ocultar. De hecho, creo que ninguna urbanización de Trujillo y ningún distrito de Trujillo está libre de extorsión. Cada vez son más las viviendas que sufren por ataques con explosivos. En todo esto uno podría decir que, a fin de cuentas, pues estamos hablando de una negociación entre dos privados, que ya verán ellos cómo lo solucionan. Sí, es cierto. Pero también es cierto que una de las partes, los Acuña, durante lustros han sido autoridades en Trujillo y el resultado es el que estamos viendo hoy. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerrón. Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú, parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola otra vez. Bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, esta democracia sigue sin ser democracia. Debería ser la noticia del día porque nos confirma lo que dice la canción y lo confirma la unidad de inteligencia de The Economist. No vayan a decir que son violentistas, caviares. Es el índice de democracia que publican todos los años. Vieron también al Perú, a todos los países, todo el 2023. Y nuestro país en este ya primer año completo de Boluarte bajó aún más en el ranking y mantiene la categoría de régimen híbrido. Es decir, no se nos puede calificar ni siquiera como democracia fallida. Ni siquiera eso. Estamos más cerca del autoritarismo que de una democracia real. Ya habíamos caído el año pasado, pero este 2023 estamos peor. Y en la región solo están por debajo de nosotros Ecuador, Bolivia y Venezuela. Todos los demás ahí los ven en celestito. A nuestros suscriptores a partir del nivel 3 que están en el boletín diario de WhatsApp y Telegram les vamos a enviar hoy el PDF con el reporte completo. La segunda, finalmente la Fiscalía de la Nación abre investigaciones por las declaraciones de alias filósofos. Son dos, ojo, dos investigaciones gatilladas por el testigo Jaime Villanueva, ex mano derecha de Patricia Benavides. La primera carpeta de investigación incluye varios hechos. El supuesto intercambio de favores entre los ex fiscales de la Nación, Pablo Sánchez y Patricia Benavides. Para empezar, según Villanueva, Benavides ofreció archivar una investigación contra uno de los hijos de Sánchez y Sánchez en retorno iba a archivar la investigación contra la hermana de Benavides. Otro caso es la supuesta coordinación que ya les contamos entre Rafael Vela, Ruth Luque y Vladimir Serrón para no abrirle una investigación, entre otras cosas, a Pedro Castillo por el caso Dinámicos del Centro. Otro hecho que se investiga es que Pablo Talavera, cuando fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, coordinó con Pablo Sánchez para lograr la destitución del fiscal Carlos Ramos Heredia. A todos estos personajes se les va a investigar a ver si cometieron básicamente o tráfico de influencias o cohecho. Pero hay otra carpeta que técnicamente está en una instancia de investigación incluso más preliminar. Aquí están incluidos también Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y el exministro Juan Carrasco. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué no se está investigando ni a Patricia Chirinos ni a Marta Moyano? El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, explicó ayer en el programa de Jaime Chincha que estas investigaciones se abren por hechos, no por personas. Entonces, los hechos en los que han participado ellas dos ya se están investigando en la Fiscalía Suprema de Delia Espinosa. Así que, por favor, tranquilidad por ese lado. Por el otro lado, ayer salió la hija de Tudela en Willax a decir que cómo es posible que el fiscal de la Nación no haya abierto investigación contra Gorriti ni contra José Domingo Pérez. A ella le hubiera hecho bien escuchar al fiscal de la Nación. Las carpetas se abren por hechos. Eso es una cosa. La otra cosa es que, y la verdad es que esto una congresista tendría que saberlo, la Fiscalía de la Nación ve los casos de las personas aforadas, es decir, que son o han sido altas autoridades y eventualmente les abren investigación a Gorriti, a José Domingo. Como muy probablemente pase, les van a abrir investigación en un nivel inferior, la fiscalía de turno, algo así, lo que corresponde. La tercera, reaparece Gustavo Gorriti, que es algo que algunos de ustedes estaban reclamando, ¿no? ¿Por qué no sale a defenderse? Bueno, ayer ya finalmente el público pudo saber por qué no estuvo saliendo. Ayer le dio una larga entrevista a Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa y lo primero que tuvo que aclarar Gorriti, que estaba a la vista, es que se encontraba, y de hecho se encuentra todavía con licencia médica, hace meses, porque él estaba atravesando un cáncer a los ganglios. Y si me preguntan mi opinión, me parece que él manejó muy bien esta situación. Primero creo que haciendo gala de entereza, aclaró su situación personal, que era lo que tenía que hacer, no podía evitarlo para explicar por qué no había hablado en todo este tiempo, pero luego procedió, y esto fue el 90% de la entrevista, a desmontar lo que se ha dicho de él sin victimizarse. En ningún momento no hubo ningún mensaje lastimero ni show como otros han hecho por más de una década. Al contrario, salió con mucha energía a explicar que lo que querían hacer con él es básicamente mandar un mensaje. Lo que el pacto mafioso quiere es mandar el mensaje de miren lo que le podemos hacer al que se mete con nosotros. Nosotros podemos lograr esto y nosotros podemos lograr quebrar a cualquiera. Pues que van a quebrar a su abuela. Hay ciertos valores que son fundamentales, que valen más que la libertad, que valen más que la vida. Y también se dijo ayer claramente que lo que están haciendo es tratar de presionar para que revele sus fuentes, algo que no va a ser. Y contó algo muy interesante que a pesar de lo que muchos creen y han dicho, él no lo dijo así explícitamente, pero lo dijo. No es que su relación con el equipo Lava Yato era que él recibía información de ellos, no más. De hecho, él explicó que los dos golpes más demoledores que en su vida han recibido Keiko Fujimori y Alan García los consiguió él por su cuenta, por sus fuentes brasileñas, que es algo completamente verosímil, porque si existe un periodista peruano conocido en el extranjero, ese es Gorriti. Y me estoy refiriendo a lo que golpes, a la información sobre los 100 mil dólares que Odebrecht le pagó a Alan por conferencias y al famoso aumentar Keiko para 500. Esos dos golpes mortales fueron conseguidos por Gorriti en Brasil y ya luego fueron, por supuesto, incorporados en la carpeta fiscal y esa es la explicación del odio y de toda esta campaña. También se refirió a la telenovela aprista que dice que como él y los fiscales cercaron a Alan García, entonces el pobre no tuvo más opción que dispararse. Podía ser una razón la amenaza de un suicidio suficiente como para dejar de lado completamente la investigación y cuando esa amenaza además era totalmente desconocida por quienes no eran ellos y de nuevo, ¿qué hicieron ellos por impedir el suicidio? ¿Qué hicieron ellos por tratar de dar algún tipo de ayuda? ¿Qué hicieron ellos por prevenirlo? Nada. Ayer a nuestros suscriptores ya les pasamos esta entrevista completa, pero si a ustedes les interesa el caso les recomiendo que la busquen y la vean porque además creo que explica muchas cosas que son el detrás de cámaras normal y habitual que hacemos los periodistas. Muchas críticas salen del desconocimiento que tiene el gran público de cómo es nuestro trabajo detrás de cámaras normal y habitualmente. Aunque en el caso de Gorriti ojalá investigaciones como las suyas fueran más habituales. Y a lo último me tengo que ir con esta noticia. El Congreso salva a Héctor Becerril. O sea, los mismos que quieren meter preso a Gorriti estaban celebrando ayer. La Comisión Permanente del Congreso blindó a Becerril por la investigación del caso Los Temerarios del Crimen. 14 congresistas del Fujimorismo, APP, Renovación, Somos Perú y Avanza País votaron a favor del archivo. Y ojo, o sea, los mismos que desaforaron a Zoraida Ábalos supuestamente por no denunciar a Pedro Castillo ahora tiran al tacho una denuncia de Zoraida Ábalos. Ella fue, cuando era fiscal de la nación, la que denunció constitucionalmente a Becerril por haber pedido beneficios económicos a David Cornejo, entonces alcalde de Chiclayo, para realizar gestiones y facilitar la ejecución de tres obras públicas. Becerril, según la denuncia, había recibido un 5% del valor de cada obra por ser el brazo político de los temerarios del crimen. Pero, el informe final del Congreso, elaborado por José Geri de Somos Perú, decía que la sospecha de la fiscalía no podía ser corroborada. Esta es una falacia por dos razones. Para empezar, todos hemos visto el famoso testimonio del porcelanato de lujo para Becerril, pero además, al Congreso no le corresponde evaluar si hay indicios o no, no le corresponde pronunciarse por el tema de fondo. Ellos solo tienen que decidir si el caso está motivado por algún tipo de persecución política, que claramente no es el caso. Este es exactamente el mismo argumento con el que Cabero blindó a Manuel Merino e impidió que se le investigue por los asesinatos de Inti Bryan. Yo repito que el Congreso no tiene que decidir nada de fondo, solo tiene que dar permiso a la fiscalía para que pueda investigar, pero ni eso. Ojo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a revisar hoy, hoy, el informe final de Esdras Medina contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, un informe que propone acusarlos a todos ya no importa por qué delito, no les importa, lo que sea. Bonito fin de semana nos van a regalar. Estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con descuento para ti, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Hola, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que Gaya, Peo, Gas, Suscripción y Gada Compartir nos ayudó bastante. Este año hicimos cosas importantes juntos. Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ya se sumó el equipo. Y queremos que el próximo año sea mejor. Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y como siempre, cerramos la semana con historias positivas, gente saliendo adelante, emprendimientos que además tienen descuentos para Encerroners. Recuerda que si quieres aparecer en esta sección es gratis, solo tienes que ir a la web de registro Encerroners.club. Allí llenas tus datos y listo. Ya sabes, la web es Encerroners.club. Y empezamos con un mensaje urgente para mañana. Hola amigos de La Encerrona, somos los comunicadores Sandro Medina Tobar y Bruno Ortiz Biso. Les contamos que vamos a dictar el curso de Comunicación de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, que está organizando Vida y Futuro, un sitio web peruano especializado en noticias de ciencia. Durante tres sesiones abordaremos las últimas herramientas o aplicaciones que te ayudarán a comunicar mejor temas de salud, ambiente, cambio climático, entre otros. Este curso está dirigido no solo a comunicadores, sino también a todos aquellos interesados en comunicar temas de ciencia y tecnología. Ojo, empezamos mañana, mañana, sábado 17 de febrero, modalidad online. Nos quedan algunos cupos y tenemos descuento especial para los Encerroners a nuestro correo contacto arroba vidayfuturo.p o al WhatsApp 991-275-624. Los invitamos a visitar nuestra web vidayfuturo.p Hola Encerroners, en estos días de calor intenso es crucial mantenerse hidratado y qué mejor que hacerlo de forma sostenible. Por eso, nuestras botellas térmicas son tu mejor aliado. Mantienen tus bebidas heladitas o a la temperatura que prefieras durante horas para que las disfrutes en cualquier momento durante todo febrero. Tenemos promoción especial para Encerroners. Por la compra de una botella térmica Pachabros, podrán grabar un nombre completamente gratis haciendo así tu botella única y especial. Además, descuento de 10 soles en su compra y como queremos consentirlos todavía más, agregando 5 soles podrán llevarse una exquisita cascarilla de cacao o si prefieren por 10 soles más, un delicioso té verde o té negro Pachabros. Estamos en WhatsApp 939-985-890 y en Instagram o TikTok estamos como Pachabros.pe. Hola Encerroners, somos Natación Alborada, una academia de natación con 18 años de experiencia dando bienestar y calidad de vida a clientes de la tercera edad, madres gestantes y personas que requieren rehabilitación. Después de la pandemia tuvimos que reiniciar todo debido al hurto de toda nuestra inversión en instalación. A pesar de la coyuntura seguimos adelante en este cuarto verano desde que nos instalamos en un mejor espacio y queremos que las personas nos conozcan. Estamos en la avenida Tomás Marzano 630 Surquillo en el complejo deportivo La 11. Tenemos programas para todas las edades y para los Encerroners promoción especial con el código NADADORES Encerroners 15% de descuento en las clases de 3 a 5 veces por semana cancelando por yape o por plin. Estamos en Instagram como Natación Alborada. Hola amigos de la Encerrona, soy Antonio Capurro, decidí emprender un negocio y el tema de la ropa interior y la lencería para hombres siempre me había dado curiosidad pero quería darle un toque diferente con una atención al cliente más personalizada y una comunicación más cálida. Así empecé vendiendo dos marcas colombianas buenísimas Pali y Joem. Si buscas recomendaciones, consejos, asesoría y sobre todo lo referente al sexy, audaz y provocador mundo de la lencería masculina contáctanos por Instagram. Estamos como Moda Colombia P y para el público la Encerrona 10% de descuento en cualquiera de los productos con la palabra clave Moda Colombia Encerronas. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piñetelo, nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes, tenemos YAPE, tenemos Plim, puedes convertirte en Premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo y por si acá en nuestro YouTube Premium hay niveles desde tres soles, tres soles al mes y créeme que nos ayudas. En fin, hoy es viernes de versos ya finalmente y nos vamos con una de César Calvo que me gusta mucho. Pudiera ser verdad que no estoy solo. Pudiera ser verdad que no estoy solo. Alguien llega a dictarme lo que vivo. Pudiera ser verdad que no estoy muerto. Pudiera ser verdad que en blanco escribo. Arde un duelo en mi cuarto desolado. Alguien cierra mis ojos cuando miro. Pudiera ser verdad cuánto he callado. Pudiera ser verdad cuánto he mentido. De cualquier modo soy. Me acuesto tarde. Le tengo al llanto un poco de cariño y llego puntualmente a degradarme. Sigo esperando lo que ya ha venido. Guardo mi corazón para mañana. Me despido de aquello que no vino. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mande un abrazo. Chao. Hasta el lunes. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agenda tu cita al 936-834-819 Y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación